Bueno, este es el primer vlog que vamos a hacer desde La Guagua, conectando la cámara a lo que es el Dash de La Guagua. Vamos de camino a Barranquitas. Hoy tocamos en ahí bonito en el Festival de la Montaña. Entonces vamos de camino a Casa de Amor de Jesús. Vamos para Casa de Amor a comer un asopado que hizo Andrés y Michel. Y vamos para allá a disfrutar un ratito. Así que estamos un poco temprano. Son las seis y media. Nosotros tocamos a las diez y media. Así que estamos súper bien. Así que por ahí seguiremos en la batalla. Así que seguiremos informando y chau chau.